Antes de empezar con el vídeo chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo, disfrutad del vídeo ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y bienvenidos a una nueva vídeo de reacción en el canal Y chicos, vamos a ver un vídeo de mi amigo GG Games que me ha pedido que reaccione a sus 109 datos que tienes que saber de Fionich of Freddy's La verdad es que directamente me impresiona la cantidad de datos que va a soltar en este vídeo y tengo muchísima ilusión de ver qué es lo que ha creado Así que como siempre tenéis abajo el canal de GG Games pues si queréis ir y darle básicamente el apoyo por haber creado semejante vídeo y no me enreño mucho más porque el vídeo dura 18 minutos con 20 y vamos a ver esos 109 datos que debes saber de Fionich of Freddy's que yo os digo que es básicamente en general ¿Vale? Así que, dicho esto, empezamos ¡Veamos! Y bienvenidos chicos a la segunda parte del vídeo de los 108 datos ¿108? Sobre Fionich of Freddy's Y en el vídeo de hoy vamos a explicar 109 datos ¿109? Totalmente nuevos Uf, la verdad es que hacer 109 datos es bastante loco, ¿eh? Bueno, mientras que lo tapa mi cara, él va a estar poniendo ahí el número de datos pero bueno, vamos a ello, ¿ok? En tan solo 349 días salieron los 4 primeros Five Nights at Freddy's Hay un total de 20 libros oficiales de Five Nights at Freddy's Y 7 de ellos aún están por salir Hay algo muy extraño y es que en FNAF 2, en las pantallas de carga de FNAF World Y en los libros se refieren a Shadow Bonnie como R-W-Q Esto es muy raro, ¿eh? En cambio, en FNAF World y el mismo... R-X-W- Se han referido a Shadow Bonnie como R-X-Q En los archivos... Esto me mola, pero me gustaría saber el por qué realmente, ¿no? En FNAF 2, las cinemáticas están llamadas como sueños Si en FNAF 4 pulsamos F2, el juego se abrirá de nuevo Y justo cuando salgan estas letras, si pulsamos la letra C... Esto lo hice yo Se activará el modo de bug Y eso lo que nos permite es que en cualquier noche Al pulsar S más C más 4 Se harán las 4 de la mañana Eso lo hice yo, eso lo hice yo en directo Funciona Las 6 Serán las 6 de la mañana Es básicamente para cambiar la hora Hay una probabilidad muy baja de que al acabar una noche en Sister Location No se aparezca una mirina en nuestra casa En el final secreto de Sister Location Podemos escuchar por primera vez la voz de Michael Afton El rodaje de la película de Five Nights at Freddy's empezará en primavera de 2021 La pinza que tiene Scrap Baby en la mano es la misma pinza que años atrás usó para atrapar a Elizabeth Afton El nombre oficial de este animatrónico es JJ O dicho en inglés JJ En las cinemáticas de Five Nights at Freddy's 2 podemos ver a este animatrónico delante nuestro Algunas personas dicen que puede ser Freddy Pero en los archivos de FNAF 2 se confirma que es Golden Freddy Escucho un zonf fingió que un tal Lolthax le hackeó Five Nights at Freddy's 3 para trollearnos a todos Pero curiosamente el antagonista de Freddy in Space 2 se llama Lolthax Gracias a los diarios de Mangle en FNAF AR se confirmó que en realidad Mangle representa un zorro En la versión alfa de Five Nights at Freddy's 1 los endoesqueletos se iban a... Yo tengo una pregunta para vosotros vale Debería de jugar Five Nights at Freddy's AR ese único juego que me da bastante pereza de jugarlo Por el hecho de tener que hacerlo en el teléfono móvil pero creo que quizá debería darle caña eh Confirmado por un comentario antes de la salida de Five Nights at Freddy's El creador de Five Nights at Freddy's Scott Cawthon es un gran fan de Metroid En Hell Wanted nos muestran esta imagen de Scott Cawthon Pero hay una cosa muy curiosa Madre mía, hasta que pasó del año 2000, ¿no? Ya podemos encontrar esta misma foto de Scott Cawthon Hostia, qué bueno Colgada en uno de los cuadros de la pared Lefty es un animatrónico creado para atraer y encapsular a Puppet FNAF Security Breach será el primer Five Nights at Freddy's en tener Ray Tracing Que para quien no sepa lo que es, es que básicamente se ve como la vida real Dios, Dios, pues yo tengo una nueva gráfica que acabo de obtener la 3080 O sea que voy a ver el Five Nights at Freddy's a todo objetivo DLC Curse of Dreadbird de Five Nights at Freddy's Hell Wanted Podemos ver de fondo la casa de Five Nights at Freddy's 4 ¿Cómo no me he imparido estas cosas? Hasta de, casi como Elizabeth, ¿no? Por Elizabeth Afton Five Nights at Freddy's 6 ocurre en el quinto distrito judicial de Washington de Utah O sea que FNAF 6 ocurre en Hurricane El mismo pueblo en el que ocurren los libros y quizás también los demás juegos En la versión de móviles de Hell Wanted hay un minigame secreto llamado Princess Quest Este no lo ha jugado Al completar cualquier nivel del DLC Curse of Dreadbird nos llevarán a esta sala donde hay tres posters Uno a cada lado y otro detrás nuestro Y hay una probabilidad super baja de que en los tres posters esté este payaso Si lanzamos un dardo a cada poster todas las alas se pondrán de color oscuro Y en el panfleto de delante nuestro pondrá It's Me Creator Inc hizo una colaboración oficial con Scott Cawthon Para crear un total de 100 Dead Coins totalmente reales de Ultimate Custom Night Scott Cawthon tenía pensado a acabar la historia de los juegos en Five Nights at Freddy's 4 Pero entonces decidió hacer FNAF World Pero luego Sister Location Pero luego FNAF 6 Pero luego Ultimate Custom Night Pero luego Help Wanted Pero luego FNAF AR Y Freddy Nesb Y F... Secure... El primer peluche de FNAF AR en ser vendido es el de Freddy Frostbear Esa cosa que podemos ver en el escritorio de Five Nights at Freddy's Es un perrito caliente confirmado por Scott Cawthon Existen puertos físicos oficiales de algunos juegos de Five Nights at Freddy's Esto lo quiero Y para mediados de enero de 2021 ya estarán todos a la venta Los quiero La décima vez que juegues al minigame Balpit Tower de Five Nights at Freddy's 6 En la página de FNAF 1 de Steam Pero acabaron siendo borrados PJ Haywood Hace la voz de William y Michael Afton El centro comercial de Security Bridge Va a tener tres plantas de altura Este es el teaser donde vimos por primera vez la cara de Baby En la quinta noche de Five Nights at Freddy's 4 Solo aparecerá Nightmare Fredbear Scott Cawthon nació en junio de 1978 Estuvo a punto de hacerse una especie de atracción del horror Llamada Five Nights at Freddy's de Raid Hasta hay imágenes oficiales Pero Que guapo Os voy a decir más Le pinta completamente Lleva muchos años en pausa Y seguramente se ha cancelado del todo Foxy tiene tanto su parche como su garfio en el lado derecho Este muñequito de Sister Location se llama Magician Toy Baby es el animatrónico Funtime más alto Midiendo alrededor de 2,2 metros Madre de Dios Si en FNAF World tenemos como personaje principal a Fredbear Y hablamos con Fredbear El universo colapsará A Funtime Chica le falta un trozo de su pecho Los libros de FNAF Iban a tener dibujos Pero al final Scott Cawthon Que guapo el honor y todo No colocarlos Este fue Pues personalmente me gusta mucho más cuando tienen dibujos los libros Pimer teaser sobre Five Nights at Freddy's en ScottGames.com Andy Field es quien le pone la voz a Hand Unit en los juegos de Five Nights at Freddy's Help Wanted nos podemos morir por asfixia tras ingerir tres figuras de acción La vez que juegues al minigame de Price King en Five Nights at Freddy's 6 te darán a Funtime Chica totalmente gratis El sonido de la radio de Mangle es un sonido cogido de internet por Scott Cawthon Por lo tanto no hay ningún tipo de mensaje oculto en el sonido En la nave espacial de Freddy's Space 2 pone Yebei Que hace una referencia a un meme muy popular sobre Scott Cawthon Las mediocre melodies necesitantes No me creo, o sea, me imaginas con Cawthon en su casa diciendo Han hecho memes de mí, pues voy a utilizaros en los juegos Es que es Dios, es padre, es padre Esadmín, esadmín Esadmín, esadmín Esadmín Los Five Nights at Candy's, Pop Ghosts, The Joy of Creation, One Nights at Freddy's y Five Nights at Freddy's Plus Forman parte oficialmente del multiverso de Five Nights at Freddy's La primera skin de Valora en FNAF AR fue Arctic Valora La canción del minigame secreto del coche de Five Nights at Freddy's 6 se llama Smashing Windshields Que significa rompiendo parabrisas Hay una muy baja probabilidad de que este animatrónico aparezca en la izquierda de tu oficina Hay mucha confusión sobre quién puede ser Pero en los archivos del juego se reveló que es Shadow Freddy En FNAF 6 puedes conseguir hasta 6 diplomas y 4 logros En FNAF 1 Freddy es el único animatrónico que puede entrar a tu oficina por las dos puertas Si jugamos la versión de Halloween de Five Nights at Freddy's 4 Los minigames tendrán un cambio de apariencia y tendrán colores y decoración de Halloween La primera aparición de Old Man Consecuencias fue en FNAF World La versión troll de Sister Location, Sister Location MA Es una referencia a un antiguo juego de Scott Cawthon llamado Seat and Survive Hay una muy baja probabilidad de que Bryce King en Five Nights at Freddy's 6 Vamos con los ensayunos, eh Como esto Un total al minigame de la mordida de 1983 de Five Nights at Freddy's 4 Un total de 4 mesas en el mismo lugar Es igual Un cumpleaños y los globos del mismo color exacto Five Nights at Freddy's 3 ocurre 30 años después del cierre del local de Five Nights at Freddy's 1 Gracias a los archivos antiguos no usados de Five Nights at Freddy's AR Sabemos que el restaurante de FNAF 1 abrió en 1988 y cerró en 1993 La cara que puede aparecer en Ultimate Custom Night que representa a Cassidy es la cara de uno de los hijos de Scott Cawthon Candy Cadet y Adventure Endo 01 iban a ser enemigos en Ultimate Custom Night Y acaban abrazándose, ¿no? Y Scott Cawthon decidió no añadirlos Hay una muy baja probabilidad de que en Help Wanted en el minijuego de Mangle Lleguemos a ver a Endo 02 intentando entrar por debajo nuestro Scott Cawthon confirmó recientemente que tiene un quinto hijo El centro comercial de Security Breed Scott Cawthon, ¿te va a montar un equipo de fútbol? Cinco hijos, me cago en la leche Se llama Freddy Fazbear's Megapizza Plex Hay una muy baja probabilidad de que al flashear la sala de Funtime Foxy en Sister Location Esto no se me ha pasado, ¿eh? Se me cae cayendo por un momento En un anuncio de Five Nights at Freddy's 6 podemos ver una referencia a Little Joe de Sister Location La contraparte de VV en Ultimate Custom Night es Shor Y aparecerá siempre si jugamos al 50-20 Glitchtrap es la digitalización de la conciencia de William Afton En pocas palabras, Glitchtrap es William Fredbear's Family Diner fue mencionado por primera vez por el tipo del teléfono en FNAF 2 en la noche número 5 Foxy seguirá activo en Five Nights at Freddy's 2 aunque su nivel de inteligencia artificial esté al cero Hay una baja probabilidad de que en la cámara 2B de Five Nights at Freddy's 1 Este póster de Freddy cambie a este otro intentándose arrancar la cabeza No se le puede modificar Que de hecho después de eso es cuando suele aparecer Golden Freddy y demás Suele ir un poco de la mano ¿Por qué no se le puede modificar la inteligencia artificial a Puppet en la Custom Night de Five Nights at Freddy's 2? Baloon Boy dirá algo 4 veces antes de entrar a tu oficina La cuarta vez que lo escuches significará que está en tu conducto izquierdo Nightmare Foxy no aparece en la noche 1 de Five Nights at Freddy's 4 La noche 20-20-20-20 o noche 8 de Five Nights at Freddy's 4 no se podrá volver a repetir una vez completada Una de las reglas de seguridad del restaurante de Five Nights at Freddy's 1 es no defecar en el suelo Tras completar la noche 5 de Five Nights at Freddy's 4 jugaremos al minigame donde ocurre la mordida de 1983 Si en FNAF 1 estás consumiendo 4 barras de baterías gastarás un 1% cada 2,4 segundos O sea un 36% de batería por cada hora en el juego Para poder comprar los pepinillos de Five Nights at Freddy's 6 Debes tener el logro de Posh Pizzeria que se consigue teniendo a El Chip, Funtime Chica y Music Man en un escenario Tras completar Ultimate Custom Night Demo su versión troll nos aparecerá este teaser poco conocido Curiosamente el único endoesqueleto de los Withered en Help Wanted que tiene sangre Es el endoesqueleto de Withered Chica y más específicamente tiene la sangre en la boca y dentadura Scott nos estará queriendo decir que ella causó la mordida del 87 La casa que vemos en Sister Location Me está gustando mucho el vídeo, tengo que decirlo Es la misma que vemos en FNAF 4 pues la lámpara se repite en ambos lugares Al tener 8000 puntos o más en Ultimate Custom Night recibiremos una estatua de bronce Al tener 9000 puntos o más una de plata y al pasarse el 50-20 una de oro Pig Patch tiene un ojo de cada color Los planos de Molten Freddy de Five Nights at Freddy's 6 solo se pueden obtener buscándolos en los archivos Pues no hay forma de verlo en el juego Una de las canciones no usadas de Princess Quest es exactamente igual que una de las canciones de Freddy in Space 2 Es como una versión, está versionada Si que es mi morripo ahí Al colocar esta dificultad en los animatrónicos de FNAF 1 en la Custom Night Formando el año 1987 Nos saldrá un jumpscare de Golden Freddy y se cerrará el juego El Remnant puede manifestarse tanto en su forma líquida Como vemos en las novelas Tanto como en forma gaseosa como podemos ver en FNAF AR Esto del Remnant es el único animatrónico con una apariencia arácnida Al colocar todos los animatrónicos basura en el escenario de Five Nights at Freddy's 6 Nos darán un logro Lo mismo ocurrirá si ponemos a todos los mediocre A todos los rockstar Y a todos los animatrónicos especiales Si te quedas mucho rato iluminando la cama en FNAF 4 Foxy te matará aunque no esté en tu armario o estés en la noche 1 Si completas la demo de Five Nights at Freddy's 4 Te saldrá esta especie de teaser donde vemos a Nightmare Red Bear En este arte promocional de FNAF AR podemos encontrar unos exotic butters en la mesa No me da cuenta Lo que lo hayan puesto por poner En la novela gráfica de Los Ojos de Plata hay una referencia a Chicas Magic Rainbow En Sister Location hay una muy baja probabilidad de que la máscara que usa Ennard Sea reemplazada por una de Lolbit También hay una muy baja probabilidad de que esta cafetera aparezca en FNAF 3 En Help Wanted o en el Price Counter Es una referencia a un antiguo juego de Scott Cawthon Big Patch de FNAF 6 es una referencia a Pork Patch Un jefe de Five Nights at Freddy's World En la primera versión de FNAF World el mapa era en 2D Pero Scott lo tuvo que cambiar debido al hate Al conseguir todas las monedas de Help Wanted recibiremos unos exotic butters en el Price Counter VD de Ultimate Custom Night hizo su primera aparición en Five Nights at Freddy's World En la update 2 de FNAF World podemos conseguir estos dos personajes Que son una referencia a antiguos juegos de Scott Cawthon El primero que hizo Además en aquel juego le echaron una mierda increíble a Scott En el Price 2 podemos ver en un nivel como esta nave espacial pasa de fondo por unos segundos Los personajes dentro de esta nave son una referencia a un antiguo juego de Scott Cawthon Los pepinillos de Five Nights at Freddy's 6 es lo único que te dará puntos de felicidad en tu pizzería Y pues nada chicos, muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final Muy bien, lleguéis Muchísimo trabajo y esfuerzo y agradecería muchísimo que dejarais vuestro like y lo compartáis con todos vuestros amigos Así es, yo voy a dejar su canal en descripción, la verdad es que me ha gustado mucho el vídeo, está súper guapo Tengo que añadir que de frente a los juegos de Scott Cawthon de los primeros Recibió muchísimo hate y de hecho le decían que sus juegos, sus personajes parecían animatrónicos Y es por eso, por lo que al final decidió hacer un juego terrorífico ya que sus personajes daban como miedo Pero bueno, sin más, me ha gustado mucho estos 109 datos de FNAF Ha sido acojonante, o sea la verdad me ha gustado mucho, un trabajo increíble Y sin más, espero que os haya gustado mucho este vídeo, sabéis que si queréis que siga racionando este tipo de vídeos Me lo ponéis en los comentarios, dejáis un buen like Y espero que llegásemos a los 3.000, 4.000, 5.000 likes, sería increíble Que os paséis por el canal de GG Games, que me mando un abrazo, que nos vemos Y eso, hasta la próxima, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!